Tú sí le ve y ve, ja, dice Ay, 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 ven dime qué tengo que hacer pa' que tú me quieras Y, y, ye, 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 que yo te amo demasiado y tú me gustas entera Ay, 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 ven dime qué tengo que hacer Ay, y, ye, 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 es que tú me gustas pila y lo disfrutas Tú sabes que yo quiero contigo, pero no sé si quieres conmigo Tú me entiendes lo que te digo, quiero quitarte el frío, quiero ser tu abrigo Que tengo casa pa' tenerte contigo, no tengo suerte En tu corazón, bebé, yo quiero que me aceptes Dime si contigo debo ser un delincuente y me robó tu corazón Así tan de repente, sin que nadie sepa, dame una oportunidad Aunque no me crea contigo, yo quiero estar Si necesitas algo, a tu lado quiero estar Estar, 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 a tu lado quiero estar Ay, 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 ven dime qué tengo que hacer pa' que tú me quieras Y, y, ye, 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 que yo te amo demasiado y tú me gustas entera Ay, 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 ven dime qué tengo que hacer Ay, 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 es que tú me gustas pila y lo disfrutas Mis ojos te ven como princesa Si tú supieras lo tanto que me interesa No puedo sacarte de mi cabeza Yo te amo mucho, piensa Tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura Cuando te veo me pongo loco con tu hermosura A veces pienso que conmigo te sientes insegura Lo mío en serio, deja tu locura Está buena, rica y dura Me pongo loco con su hermosura Conmigo te sientes insegura Lo mío en serio, deja tu locura Ay, 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 ay Ven dime qué tengo que hacer pa' que tú me quieras Y, 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 que yo te amo demasiado y tú me gustas entera Ay, 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 ay Ven dime qué tengo que hacer Y, 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 y Es que tú me gustas pila y lo disfrutas Dímelo DJ Avel LH, jaja, LH Dímelo mi niña Ah, ya